bueno amigos ya nos salimos de la barrera la verdad que vengo muy decepcionado porque no ni una pieza ustedes vieron cómo estaba bien vacío me vine más lejos para ver si encontraba piezas más retirados y no hemos encontrado nada así que vamos ahorita por la avenida revolución a un soriana y vamos a ver qué nos encontramos de la pieza perdón de la caja m lo que más me importa es el en este el carrito de mario pero en básico así que vamos a buscarlo perdón vamos a buscarlo acelerar le vamos bueno hoy nos venimos a la mega bueno lo que antes era la comercial mexicana y entonces pues vamos a buscar aquí que nos encontramos son las siete de la mañana y vamos a darle la pieza que más me urge a de me bueno la que más me interesa de la caja m es el de mario el básico porque no sé pero me gusta mucho dale vamos a darle vamos a buscar la juguetería de aquí guau aquí se ve bien padre todo esto bueno los pisos se ven nuevecitos bien pulidos por acá podemos ver que está la juguetería bueno podemos ver que aquí sí hay variedad pero no hay nada de la caja m nada 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 de la caja m qué pasó como que por imaginium también y bueno pues ni modo misión fallida bueno vamos a ver a matz bots matz bots miren este ah de matz bots si hay nuevos miren este hoy como que se está viendo raro mi mi celular le voy a dar bueno la cámara de mi celular le voy a dar una limpiadita o se ve muy brillosa se ve peor ahora sí tenemos fallas técnicas con el la lente del celular está más sucio pero miren la verdad en matz bots matz bots están padres ah miren esta chuletita oh papá miren nomás que nos encontramos este si me lo voy a llevar no estamos estamos buscando el carrito de mario car pero no no está pero vamos a llevarnos esta chuletota miren nomás caracoles eh esta sí yo creo que me voy a llevar esta pieza antigua que en en otras ahorreras no no hay eh ni matz bots ay miren este papis ay 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 miren nomás mclaren en matz bots no lo había visto también me lo voy a llevar vamos a ver que más nos encontramos que más nos encontramos vamos a buscarle vamos a rascarle oh miren esta la verdad este no lo estaba buscando pero miren nomás está padrísimo esta pinche ay perdón esta lanchota vamos a ver que más hay atrás iren nomás wow está padre eh la verdad me lo voy a llevar está padrísimo iren es como les digo la verdad estaba buscando ese de la de la caja M estaba buscando los pero la verdad no está no está no está ya lo estuvimos buscando qué tal este no como que no me llama mucho la atención pero está padre hay muchos coleccionistas que sí lo buscan el mclaren la verdad si hay más este ya lo habíamos visto en la bodega horrera pero no me lo llevé entonces voy a ver si hago una excepción para tenerlo en la colección la verdad les voy a ser sincero Mads Bots vino este año con un montón de detalles muy buenos muy buenos detalles vienen y sus carros este más realistas miren por ejemplo este ay ese como color este morado no sé está padrísimo eh ah es un lila ay ya me corrigieron también una disculpa porque luego digo los nombres de los carros y no lo sé pronunciar bien o también los colores luego me equivoco en los colores este yo cuando veo mis videos digo híjole me equivoqué en el habla no o sea hay una disculpa acuérdense que pues no todos somos este ah miren ahí está bronquito ajajajajajaj está padrísimo está bronco eh la verdad voy a ver no pues la verdad en Mads Bots si hubo muy buenas piezas puedo este lo reconozco y ahí viene este hay variadas eh imagino y bueno así sucesivamente ahorita llevo ahorita voy a escoger cuáles son los que me voy a llevar miren estoy moviendo mucho la cámara yo creo miren esta belleza wow esta no en Mads Bots la verdad si hay muy buenas piezas no venía preparado para Mads Bots pero esta vez voy a hacer una excepción no hubo Hot Wheels lástima se perdieron lo que iba a gastar ahí ajajajaja pero bueno ya llevamos cuatro minutos no quiero hacer el este miren me están enseñando este pero esta ya es este de las cajas pasaditas vamos a dejarlo por acá hoy este pues vamos a llevarlo Mads Bots porque es lo mejorcito en serio en serio en serio y la verdad ya los ando tirando miren le voy a dar una vista de lejos para que ustedes vayan viendo ahorita ya quité unas piezas de encima entonces más atrás hay más piezas por ejemplo este este pero más atrás o sea si ustedes le buscan miren atrás de estos hay otros más miren miren por ejemplo ese más atrás hay más piezas esto es lo que estaba encima pero si quieres buscarle rascarle todavía encuentras más piezas este voy a parar el video y para buscar más atrás porque nada más estoy buscando las piezas ya diferente así que ahorita regresamos tú le buscan